En el Conejo, para vos, estés donde estés y con todo el living del amor. Ya Patti casi recuperada, ya Blancanieves pensando que puede ganar y se viene Eric en 3, 2... ¡Eso! A ver, a ver, arriba el Conejo. A ver, a ver, arriba el Conejo. Es que mi amor solo existe para ti. ¡Eso! Fuiste la ilusión de un hombre joven. Epá, Eric! que como un tonto cayó bajo tus redes con engaño y con traición y los anhelos se cumplen se curaran las heridas mi alma triste y sentida por tu causa que sufre si los anhelos se cumplen se curaran las heridas mi alma triste y sentida por tu causa que sufre si los anhelos se cumplen se curaran las heridas mi alma triste y sentida por tu causa que sufre si los anhelos se cumplen se curaran las heridas mi alma triste y sentida por tu causa que sufre saludo para Thalía de Fernando de la Bola dice y seguida estamos ahí en un compañero de 15 marido con un calonso mirá que él va a hacer salón va a hacer salón también él mirá, mirá, mirá como va a hacer salón salón gracias, gracias, gracias gracias, muchas gracias Eric y yo tenemos que irnos a un club de año de 15 así que gracias por todo puedo decir Eric así por favor salón 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 no, no, no Eric, yo no me lo digo muy bien no, no, pero así, así salón 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 bueno, gracias Eric, muchísimas gracias acá se viene el auricular no, no, no y no la bendita no la bendita salón no con esa